Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. JugaB, emoción por el juego. Si veíamos imágenes al sempiterno Hernán Regifo, que imaginemos en su última temporada o bajó una más. Todavía fue abierta la posibilidad. Sí, bueno, ataja a Eder Hermosa. Ataja a Steven Rivadeneira, que además es el capitán del equipo. Por derecha Renzo Salazar, por izquierda a Brian Ormeño. A mí, a mí me es imposible ser el de Juana, no sé por qué. Bueno. Pero, da play, Julio Quirós. Y toma Villa la pelota ya, por última vez en la temporada, en Tarma. ADT antes por Boyce. Ahí va a salir el conjunto porteño. Quiñones, rebotaba Cedrón. Le quiere buscar Joao Rojas. La recuperación era de Joao Villamarín. Salazar. Aquí buscando Joshua Kant. Puedo atrás para arriba de Neira. Se le presionará ADT. Repetimos con lo mejor que tiene el conjunto local. Ahí el espeje Narváez le quedó a Villamarín. Se muestra Pablo. Bueno, Villamarín para darle. Villamarín le va a pegar. Arriba el remate de Villamarín. Buen remate. Hasta final de temporada. Recordemos que Joao tuvo un desgarro de tendón de Aquiles Derecho. Y su contrato se termina este 2024. Al igual que Fernando Bersano, que es lo que estaba comentando Ricky. Se viene ADT. Lleva el remate al arco. Atajorri, Badaneira. Esto paulucha. Ahí está otra vez. Una pelota de Pérez. Abelita Mancilla. Falconino. Cedrón para poner esa pelota en el área. Buscará ADT. Va al centro. Cedrón. Arriba. Se lo perdió Rambal. Se lo perdió Rambal. Atajorri, Badaneira. La manda otra vez al córner. ¿Quién hay que marcar en pelota parada, por ejemplo, en ADT? Siempre Rambal, ¿no? Pero se las ingenia para generar peligro. Carvajal sale lejos. Carvajal. Buscar Pérez. No podía. Benavente. Cedrón. Por aquí Joe Rojas. Metió el enganche. Joe Rojas al piso. Intenta Salazar. Inga que persigue. Aquí está Inga. Inga en el área. Inga le pegó. Abajo César. Inga. Otra vez con Benavente. Va con Carvajal. La regaló. Y ahora Álvarez. Si le viene Álvarez. Cedrón. Pasó Leche. Álvarez en el área. Aquí está Álvarez. Venía en el centro. Casi en contra. Saca Mancilla. Termina en autobol. Le había armado muy bien a ADT. A partir de la lucidez de Cedrón. Abra córner para ADT. Le va a pegar Cedrón. Llega Víctor. Cedrón. Mete el centro. Cerradito. Despeja Pablo Bueno. El rebote es ahora para... Que vaya Jair Soto. Joe Rojas. Cedrón con Soto. Quiere stopper por derecha. Viene Soto. Centro a media altura. El Pancho Graal para sacarla. Arriba el rebote con Bueno. Quiere buscar Villamarín. Todos los jugadores de ADT. Están en estos momentos en cancha de Bois. Lanza Pérez y la baja Jó con la cabeza. Jó le queda Quiñones. Salva Bois desde el fondo. Otra vez Carvajal. Despeja medias. El rebote es de Rambal. Clarísima situación para ADT. Tiro libre para Bois. Allá va el remate. El arco López Pizano. Prueba. El arco ADT. Aparece la hermosa. La hermosa que ya está teniendo minutos. Después de haber visto banca durante muchos partidos. Y a poco creo que más o menos recibirá la Navidad con una gran noticia del ser papá. La pelota de Joe Rojas. Su técnico goleador no encuentra precisamente lo que le permite abrir este partido. Saque de manos. Sigamos construyendo tu legado. Solicita tu préstamo de 300 soles de manera fácil y rápida. En nuestras más de 130 agencias a nivel nacional. Caja Cusco. Tejiendo la nueva riqueza del Perú. Allá lanzan nuevamente en el área Pérez. Se la bajan a Quiñones. Quiñones para arrancar. Aquí está Quiñones. Levantó. Quiñones. Quiñones. Mira qué gol iba a salir Ángel Quiñones. Quiere pasar Pablo Bueno. Bueno dijo hasta aquí no más. Julio Quiroz. Final del primer tiempo en el Unión de Tarma. Ha sido superior a ADT. Los goles por ahora en deuda. Cero de T. Cero para Bois que resiste. Ingresó con la camiseta número 9. Hernán Rengifo se retiró con la once Ángel Quiñones. Se regresa al 2012. Top play. Julio Quiroz vuelve a tomar vía la pelota en el Unión de Tarma. Los últimos 45 de ambos equipos en el campeonato. Le va a pegar Cedrón. En el área Rambal. Allá va el centro de Cedrón. Arriba saca Bois. El rebote. Insistiendo ahora con el centro. Está buena pelota en el área. Pasando el Charapa. Pivotea. Y está. Bandera. 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 No está nada. Bandera. Estaba adelantado. Rengifo. Pidebar. El Charapa. Paulucci está molestísimo. A ver. Y... Ahí sí. Y parece... No sé. Sí, sale... Sale tarde. Aquí Orneño. Va a ver. No. Le cobró la fuera de juego. Está señalando el cambio. A ver si la tenemos de nuevo. A los amigos de la móvil. Entarma. Y no lo discute tanto a DT. ¿Por qué? Aquí va enganchando. Se muestra Pérez. Tiene González Peña. Atrás para Falconi. Se acomoda Falconi. Juega más atrás. Y aquí está Soto. La cambió Soto para César Inga. Se acomoda Salazar. Aquí está Inga para buscarla. Viene Inga. Engancha Inga para su perfil. Y esto ya va al centro. Saca Pancho Gran. Quiere buscarla Pablo Bueno. ¿Qué nos cuenta Bajo Juana? Se prepara para ingresar Jani Opósito en ADT. Y el profe Cristian Paulucci estuvo conversando con su asistente técnico. Se viene a DT y está... ¡Gol! 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 El equipo tarmeño tenía que aparecer el 9. Hernán Rengifo en su último partido con esta camiseta. El 9 y el gol estaba en el banco. No con el Pampa viario solamente en el abrazo de goleadores. Sino con el inacabable Hernán Rengifo en 72 minutos del partido. Tenía que estar él. Solo él para romper el 0 en tarma de T1. Es por Boisero. Cuando se despertó, todavía Hernán Rengifo seguía haciendo goles. Hay un cuento de Augusto Monterroso que dice que cuando se despertó el dinosaurio todavía continuaba allí. Bueno, esta es una versión diferente. Mira, el centro desde lejísimos se eleva a Rengifo y con una bazuca en la cabeza le cambia la dirección y establece... Mira, Juan Carlos González para el córner. Pósito Rengifo en el área esperando a Narváez. Allá va el centro. Saca esa pelota a Bois. Que insiste en el rebote. Bueno, por abajo ahora Falcón y para Álvarez. Viene Álvarez el centro. Le anticipa el Charapa. Estaba el Charapa, Rengifo. Aquí Falcón y... La cambia de Felipe Pérez. Casi 82 minutos. Se acaba el campeonato para ADT y para Sport Boys del Callao. Juan Carlos González y otro centro. Domina Jani, opósito. Aquí está Pósito. Álvarez. Levanta Álvarez. Va a pasar Gamero. Gamero evita el saque de arco. Gamero estaba habilitado. Se viene Juan Carlos González. Mete el centro. Arriba el Charapa. Va a buscar sacar Carvajal. El espeje de Carvajal. Quiere ahora a Luis Felipe Pérez. Va a ADT. Le danza a Luis Felipe Pérez. Buena pelota. Arriba. Llegaba Rambal. Pérez. Se nos va el partido, amigos. Dele, uno max. Rambal. Janio. Aquí está Janio Pósito. Pasó Rambal. Rambal. Gol. Le quiso entrar al abrazaque de arco. Es un muy buen partido ofensivo. No solamente defensivo, sino ofensivo de Rambal. Generado varias. Ha merecido su gol, de hecho. Casi termina definiendo mal. Pero es bueno, es bueno el servicio de depósito también. El señor Wilson Chan de Huánuco. Que se despide el arbitraje. Amigos de L1 Max, hasta aquí llegamos. Y ahí está claro, el abrazo. Llega el final del partido. Cero para ADT, cero para Boy. Se retira el arbitraje. Wilson Chan de Huánuco. Uno para ADT. Uno para ADT, perdón. El gol del Chará para Rangifo.